Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso aquí en su revista Primera Hora y con nuestro segmento de siempre fashion, nunca in fashion, vamos a abordar el tema sobre los 7 estilos universales de la moda y para ello está con nosotros la diseñadora Bielka Gutiérrez. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días aquí como siempre, encantada de estar en la casa de Canal 2, en la Primera Ahora, y si vamos a hablar sobre los 7 estilos universales de la moda, la importancia de saber cuál es nuestro estilo personal a la hora de elegir un loop, muchas veces no sabemos cuál es mi estilo personal y veo que la moda anda por aquí, por allá, pero lo importante es que uno se conozca y sepa su cuerpo, su figura, qué tipo de cuerpo tenemos y de base a eso también ver cuál es mi estilo, ¿verdad? Entonces, los 7 estilos personales de la moda, nosotros hablamos también de que es importante los estilos base, que son la parte natural, ¿verdad? Que son la tradicional y la elegante. Los estilos ya un poco más románticos, ¿verdad? Ese es un estilo ya más dramático, ¿verdad? Se usa mucho a la hora de las pasarelas, Metcala y otros, ¿verdad? Pero también uno cuando quiera sentirse y salir a la calle como quiera, ¿verdad? Entonces, en el estilo dramático, nosotros encontramos la extravagancia, todo lo que es la parte de la creatividad, ¿verdad? Pero más con drama, más con drama, correcto. Pero también nosotros tenemos, ese era el que estaba en la pantalla, pero nosotros tenemos las bases principales, que es el estilo natural, que es el relajado, vas con un jean, una camiseta, ¿verdad? El estilo natural, son las personas directas, optimistas, sensibles, alegres, con sentidos, ¿verdad? Del humor, así bien relajaditos, cuando salen en chacletal, vas al supermercado, vas al parque, ¿verdad? Llevan prendas cómodas, funcionales, con fluidez y coordinación. Los colores, ¿cuáles son? Los neutros, los colores de fibra natural, ¿verdad? El denim, el lino, diseños casuales, prendas poco estructuradas, bien sencillitas. Algo que me ha llamado la atención, Bielka, que estaba mencionando sobre los siete estilos universales de la moda. Sí, ahí estamos viendo lo que es el estilo, pues, natural. Natural, un poco más casual, correcto. Me llama la atención la parte que para mí es fundamental a la hora de adoptar, porque más importante a veces que adoptar la moda, es tener un estilo propio. Es tu estilo personal. Para adaptar la moda al estilo personal. Correcto. Entonces, por ejemplo, yo, yo ando ahorita algo casual, pero le puse un poco de elegancia con los accesorios que ando puesto, ¿verdad? Los zapatos y el collar. Entonces, yo mezclé algo casual con un poquito de elegancia, ¿verdad? Tenemos la parte elegante. La parte elegante es como lo más formalito que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Son las personas, porque también se caracteriza la parte psicológica de la persona, ¿verdad? Se estudia. Entonces, son las personas que son un poco más de relaciones personales, ¿verdad? Y más profesional. Son los diseños donde vas a ver el blazer en la mujer, los vestidos más formales, ¿verdad? Lleva cierta sostificación. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Esa es la tradicional. Y ahí nos encontramos que son bien coordinadas las piezas, bien armonizadas las piezas. No abusan, no abusan de colores ni de extravagancia. Luego tenemos el estilo romántico, aquello donde miramos el encaje, donde miramos los colores pasteles. Todo lo que es el coquet es parte de lo romántico. Todo lo que es lo de la temporada Bridgerton es parte de lo romántico. Donde vos miras aquellos vestidos con tul, con transparencia, pero a la vez elegante, bien suave. Ahí lo podemos ver, la parte del estilo más romántico. Y luego tenemos el estilo seductor, como el tuyo que andas ahorita. Ese es el estilo seductor, ¿verdad? Se muestra un poco de piel, se ve la parte sensual. Los metálicos, ando mezclado yo este metálico que está en tendencia a los metálicos. Sí, va dentro de lo que es un poco el estilo seductor, ¿verdad? Y en los hombres pues va con un pantalón formal, una camisa semiformal, vestido semiformal, pero ahí va la parte, este, el estilo seductor. Bien, ahí lo estamos viendo a los hombres, guapísimo, ¿verdad? Ese estilo seductor. Y tenemos el estilo, ¿verdad? De la creatividad, que eso nos caracteriza, Nicaragua diseña bastante desde la escuela creativa, ¿verdad? ¿Qué es la creatividad? La mezcla de los colores, sin tenerle miedo al color. Mezclar un naranja con un violeta, esa parte donde la persona se arriesga, toma una decisión y es acertada. Esa parte, yo estoy entre lo natural y también la parte creativa. Me encanta a veces andar combinando los colores. Claro, y la creatividad también tiene que ver. Estábamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Y estábamos viendo la diferente creatividad en los colores, el jean con color rosa, con color blanco, neutro, pero va arriesgándose a la hora. Entonces, hay personas que se visten todo el tiempo así, porque ese es su estilo personal. Exacto. Hay personas que se ven bonitos. Estuvo bastante de moda hace dos años, ¿verdad? A finales del año pasado todavía los bloques, los colores cromáticos. Los colores, ¿verdad? Bastante. Y luego tenemos la parte del estilo ya más elegante, ¿verdad? Que es, bueno, el dramático que era el que hablábamos, que es la persona, se usa mucho para los eventos de alfombra roja, pero también lo pueden usar para las bodas, 15 años, o para ir espectacular y llamar la atención desde que entras, ¿verdad? Con la parte dramática. Tenemos también ya pues la parte ya más formal, más elegante, que son los trajes de noche, que ya es el traje de varón, ¿verdad? De saco, corbata, aquellos vestidos de gala, pero no necesariamente son esos trajes de noche, sino también de día. Donde andas elegante, sin mostrar piel, pero te ves sexy y a la vez elegante, con mucha pulcricidad en la moda. Y le decía también que, bueno, la creatividad es mezclar estos estilos entre sí, siempre y cuando vayan, ¿verdad? Dependiendo de cada ocasión, de los colores. Así es, por lo menos en la parte elegante, siempre va combinación de colores, ¿verdad? Vas negro, vas blanco, combinas algunos tipos de colores, pero que no se vea tan atrevido, porque es elegante. Entonces no puedes ir tan al estilo creativo, ¿verdad? Es más elegante, más sofisticado, se usa mucho para eventos bien importantes, ¿verdad? Y esos pues son los siete estilos universales de la moda. De ahí, ¿con cuáles nos identificamos? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu estilo personal? Entonces, ¿cuál es tu estilo, si es natural? ¿Qué es el que más miramos en las calles de Nicaragua? Yo siento que lo que pasa es que yo siempre he sido como muy diversa. Yo siento que yo tengo como un poquito de cada uno, porque no es como que me encasillo. Sí siento que tengo un estilo personal, pero no me encasillo. Yo voy ocupando un poquito, un poquito, adaptando también un poco de cada uno. Sí, en el caso, por ejemplo, de mi diseño, yo algunas veces hago, yo saqué una colección que era bastante sobre la cultura nicaragüense y el color y aquello atrevido va dentro de lo que es la parte creativa, mucho creativa. Pero también hago diseños bien relajados, bien casuales y algunas veces yo estoy preparando ya mi colección para esta edición, la trecea edición de Nicaragua Diseña y voy con la parte elegante. Voy por la parte elegante, voy a arriesgarme, voy a salir de mi zona de confort. Y es eso, muchas veces cuando tenemos nuestro propio estilo y miramos, ah bueno, esto está de moda y lo puedo agarrar y mezclarlo con mi estilo sin salirme de mi estilo, mi toque personal, el mío, ¿verdad? Y eso viene, por ejemplo, a mí me gusta andar un poco casual y a veces un poco creativo, pero estaba la temporada coquet, entonces yo vine y hice algo creativo, quizá no en colores, sino en diseño y la parte ya elegante, romántico lo puse en el color y lo creativo en la manga o en el lazo o en la transparencia, pero una transparencia muy delicada. Siento que este, el creativo, soy como mucho de los colores de vivo, de alegría y de mezclarlos también, entonces siento que voy bastante por ese estilo. A la hora de escoger tu vestimenta, tu outfit, vos tenés que venir y conocer tu cuerpo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver qué tipo de vestido, qué tipo de blusa, qué tipo de falda, qué tipo de pantalón va con mi cuerpo. Me imagino también que por eso el diseño que está luciendo hoy es un diseño propio. Sí. Me imagino también que por eso el detalle de las mangas, para crear ese balance. Sí, correcto, ahí va, porque yo soy bien estrecha de mi hombro. Y algunas veces hay errores en la moda, que miramos a alguien, le quedó lindo ese diseño, entonces yo lo quiero. Pero primero tienes que probarlo y ver si va con tu cuerpo, con tu figura, ¿verdad? Eso es importante a la hora. Ahora también están los colores, cuáles son los colores que van con tu tono de piel, pero algunas veces nos arriesgamos a usar otro tipo de colores. Depende de cómo nos queramos sentir ese día. ¿Qué es lo que recomiendo yo dentro de los estilos personales también? ¿Quieres tener un día alegre? Venir de un momento medio ahí bajo, usar colores vivos. Yo soy de la psicología de los colores. Usar colores vivos. Usar colores vivos, ¿verdad? Porque eso te elevan tu vibración, te elevan el ánimo. Claro. Y te va a ayudar para pasar un día bonito. Entonces, la importancia de los colores, de ver qué colores nos vamos a utilizar y también en los estilos universales de la moda, hay algo que es universal, los eventos de día, los eventos de tarde y los eventos de noche, los eventos de mañana, los eventos de campo, los eventos de ciudad. Todo eso vos vas a ir viendo a la hora de escoger que te vas a poner para ir a ese evento. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con el segmento de Siempre Fashion, Nunca en Fashion. Me gustaría que le comparta a nuestros televidentes cómo la podemos encontrar en las redes sociales para las personas que deseen mayor información. Claro. En Instagram salgo, Vielka, Only Show. En Facebook salgo, Vielka. Y en TikTok, Vielka también. Excelente. Ahí me encuentran. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. De esta manera vamos a finalizar este segmento de Siempre Fashion, Nunca en Fashion y nos vamos a trasladar al otro lado del set con los chicos que están listos con muchísimo más. Adelante.